Es el momento de charlar Tenemos música en vivo Lo habíamos promocionado Y está aquí con nosotros un hombre que ha recorrido Cuántas fiestas Cuántas recitales Cuántas cosas Leo Gaspari Gran honor para nosotros Recibirte aquí desde Miguel Colen en Radio La Plata Un artista de más de 20 años de carrera ¿No es así Leo? ¿Cómo andan chicos? ¿Te escuchás bien ahí? Muy bien La radio se escucha bárbaro La estoy escuchando por internet, por el celular Y se escucha bárbaro ¿Estás bien ahí o tenés un delay? Estoy bárbaro ¿Cuánto estás celebrando? Y con Babydoll vamos a estar celebrando 22 años 22 años De animar fiestas ¿Cuántas fiestas? No, pero miles Además has recorrido varios lugares No es solamente la ciudad de La Plata Has estado en los bares más importantes de la ciudad Y fiestas así También grosas Muy grosas Con personalidades importantes Del espectáculo que lo toca en el colo Mirá si el colo te hubiese agarrado antes Te tiraba algún teléfono El colo que pesca ahí Tira la canita para todos lados La música te da esa posibilidad ¿No? De conocer personalidades Y está muy bueno Leo, vos A ver ¿Cuándo? Digamos ¿Qué música escuchabas? Toda ¿Todas? Sí Es un poco lo que me está pasando ahora Que estoy trabajando mucho como productor Y con varios artistas de distintos estilos Yo tengo bandas de distintos estilos también Eso quería contar No es que te quedas quieto Vos sos movedizo ¿Tenés? Sí Baby Doll Sí Vos como solista O sea, Leo Gaspari Sí Estás con Derrumbados Derrumbados Y Saxobeat O sea, y encima todos los estilos diferentes O sea, no es que te encasillas en el rock, en el pop Sino que te vas, me contabas, con Derrumbados para el lado del flamenco ¿Puede ser? Es una rumba flamenca pero más rockera Bien Tipo lo que hacían los Rodríguez Bien Y con Saxobeat Música electrónica con saxo y una cantante Estás ahí con tu compu Y una cantante Que estuviste en la costa, la rompiste Sí, sí Estuvimos en las grutas ¿Y cómo es eso? ¿Se puede convivir con toda esa fusión de música? Sí Sí ¿Quedás así? Realmente es lo que a mí siempre me pasó Siempre sentí que la música era una sola Ajá Lo que pasa es que, bueno El tema de los estilos Y la división No, esto es aquello Esto es aquello Y bueno, el tiempo fue Por decirlo así, dándome la razón De que hoy en día los grupos musicales Fusionan todo el tiempo Que en realidad, para mí, la música no se define Hay que escucharla Te puede gustar o no te puede gustar Pero no encasillar ¿Viste? Como antes eran, bueno Soda los reondos No, bueno Si después No, de hecho Cuando el indio comenta que le gusta a Calamaro Fue una cosa Uy, a mí me pareció re normal Y sí, ¿cómo no te va a gustar Calamaro? Pero, ¿por qué está eso que, ponele A mí me gusta el rock y no puedo decir A mí me ha pasado incluso Que este año, digamos, me liberé de eso Decir, bueno, estoy en una radio Me someto a este estilo musical Y no paso otra pop Que a mí me gusta O, Madonna, ponele Que te puede gustar o no te puede gustar Pero la mina es, admiral ¿Por qué ese caretaje de... Desde tu visión musical? ¿Cuál sería? ¿Por qué hay que casillar a la música? ¿Qué opinas? Me parece que es... No, está buena la pregunta Me parece que es prejuicio ¿Prejuicio? Es prejuicio Que, bueno, la sociedad ha cambiado muchísimo Y los pibes vienen Como decía Charlie en una canción Desprejuiciados son los que vendrán Decía Charlie en los 80 En el tema, no sé, un extraño Mirá Y, bueno Bienvenido sea Y hay que ayornarse Leo, vos como solista tenés dos discos ¿Vas? Dos discos y estoy grabando el tercero ¿El tercero? Sí ¿Está ahí en el horno? Está en el horno Pero con la modalidad también 2.0 O sea Largando cosas por internet Por mi Facebook Que leo Gaspari En realidad siempre tengo una duda ¿Es Gaspari o Gaspari? No sé A él le gusta Gaspari A vos te gusta Gaspari A vos te gusta Gaspari, sí Hombre deportivo ¿Juás al fútbol? No, no OJ OJ OJ, sí Ahí están escuchándolo en su guitarra Linda Guitarra Esta sería una Yamaha Sí, pero ¿qué es? ¿Es acusto? Electroacústica Electroacústica Si vos sabés que Bueno Acá la familia Gaspari Está muy involucrada con el programa Muy involucrada El jingle Que gusta muchísimo Saluda a toda la familia ¿Sabés que lo hizo, no? Mi primo, un gran músico Y gran cantante ¿Delincuentes? Sí, sí Seba, vos sabés que La verdad que Gran músico y gran cantante Tenés que unirte a él Ya dijimos que vamos a hacer cosas Lo que pasa es que somos remolones ¿Viste? Los Gaspari somos así Lo que pasa es que vos Yo te voy a decir algo Esto te lo digo desde Que siempre me... Vos, 22 años de carrera Tipo de perfil bajo sos Entonces Sí Gente con mucho menos Hace un alarde Y la verdad que es muy... O sea, ¿cuántas fiestas? ¿Cuántas noches? ¿Cuántas? ¿Con cuántas gente has estado? Teo, te hace falta un agente de prensa Y yo me fresco Después charlamos Nos tomamos café Hermano, dame esto Sí Aparte de lo que se viene Tengo muchas cosas Mirá Por ejemplo Está casi ahí al caer Por no decir un 90% Me voy a las leñas con Saxobeat Voy a hacer temporada de esquí Está buenísimo ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? Un mes Y un poquito más Qué impecable El 15 de julio Miércoles 15 de julio Hacemos el primer show del año Con Derrumbados en La Caimada Porque vos solés ir allá Sí Mucha gente que nos escucha Va al colo Te va a pedir unas entraditas Ya les aviso a todos Que nombrando a Derrumbados Ya sea por teléfono Y reservando O en la puerta Entran gratis Bueno, colo Ya sabemos Miércoles 15 ¿Por qué el miércoles 15? ¿Miércoles 15 de qué? ¿De julio? De julio Ahora, la semana que viene No, no 15 días, perdón Más o menos Sí 21 ¿Por qué? Porque el 20 es el Día del Amigo Yo no voy a estar para el 20 Entonces dijimos Festejamos el Día del Amigo En La Caimada Comienza la semana del Día del Amigo En La Caimada Con Derrumbados Bien Y hay un par de sorpresitas más Que tenemos con Derrumbados Que ya les voy a avisar Y por ejemplo ¿Cómo suena Derrumbados? ¿Cómo va a sonar ese 15 de julio? Mirá A ver, ¿cómo va a sonar? Te voy a cantar una canción nuestra Que no es la que estamos grabando Porque a ver Uno dice No, pero Baby Doll hace call Pero Leo Escribe Y tiene canciones propias ¿No es cierto? Y eso es lo que Por eso estás acá también A ver, ¿cómo suena Derrumbado? Este es un tema nuestro Uno de los más tranqui Uno de los más Por decirle así Baladísticos Supiste darme tu ilusión Supiste darme tu verdad Tus ojos me pedían más Y yo miraba sin mirar Yo quise y no me animé Pensaba por ahí Quizás me iba a poder enamorar De vos Te quise pero sin querer Y me gustabas de verdad Solía verte por ahí También quería mi libertad De todo esto que pasó Saqué una conclusión final Nunca supiste guardarme En rencor Y ahora te veo Y estás sonriendo Y ahora mi voz Queda en silencio Todas las cosas Que vos me diste Yo las guardé Y sé que siempre lo supiste Un, dos, tres, cuatro Un pedacito nomás Supiste se llama Esto lo vas a tocar El quince de julio El quince de julio En la queimada ¿Dónde está la queimada? ¿Se acuerda? Veinticinco Veinticinco Mirá No, veintiséis ¿Verdad? Veintiséis 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 Pero Estamos discutiendo ¿Dónde queda? Pasa que la noche A veces me confundí No sabés qué hacer Con la noche Grandes amigos Los chicos de la queimada Bueno Un saludo para la gente Del público Y todo Y derrumbado ¿Cuánta gente lo integra? ¿Qué no? Derrumbado está Piano Juan Rancic Y composición también Sí Que es uno de los Compositores de Agapornis Mirá Sí Por eso, ¿viste? Perfil bajo Lo tuyo, le digo vamos Al colo Vamos colo Igual ¿Cuánto me vas a cobrar? Nada, al colo Ya Un par de tragos Yo soy ¿Para? Estoy hablando en serio ¿Dos tragos? ¿La traga? El miércoles charlomo El miércoles quince Charlomo Uy, esto borra ¿Eh? Sí, por supuesto Ya, por el seis Dileme un CD Algo Che, Leo Bueno Bueno, Juan Rancic en piano Sí Luz Felipe Que nos hace ahí unos hermosos coros Y canta unos temas espectaculares Una gran cantante Luz Martín Marcón en bajo Y Paquito en batería Y bueno Y acá hay quien les habla En voz y guitarra 60 y 26 En Google La quemada 60 y 26 Bien Gran, gran bar La quemada Es el restaurante Todo espectacular Che, Leo ¿Cómo hacés para acordarte Todas las letras? Digo, tenés tantas bandas Digo, mucha memoria Sí ¿No? Viste que Igual ¿Cómo hacés? La memoria Y bueno Es un ejercicio Sí Particularmente La audio percepción Yo la vengo desarrollando Desde chico ¿Cómo se llama? Audio percepción Mira qué bueno Porque estudios académicos De música Yo tuve muy poco Entonces A ver Eso quiero destacar De los Gaspari Y de vos No han tenido Una gran Son todos muy Muy vagos No, bueno Pero tienen una Tienen ese don De poder tocar la guitarra Yo me quise Me compré Una Epiphone Electroacústica En su momento Porque Seba me dijo Intendré tocar Tres meses No pude No tenía paciencia No tenía ese don Y me encanta la guitarra Y no puedo O sea Que vos no hayas Tenido una educación Musical De alguna manera Con profesores Y puedas tocar Y estés 22 años Girando Habla de cierta ¿No? Cierto don Que tenés Sí Bueno La típica Banda de garage Que antes Se llamaba así Sí Como dijo una vez Don Vilanova El antiguo Botafogo Eso es un gran estudio O sea Si vos Escuchás Por ejemplo Si sos baterista Si escuchás a un baterista Cuatro horas Y tratás de sacar un solo Por ejemplo El baterista de Rush Y sacás el solo igual Es una manera de estudiar Obviamente Que Si vos tenés un profesor Y que te coachea Y que te dice No Fíjate que podés mejorar acá Es mucho mejor Por supuesto Leo ¿A qué edad tocaste Tu primera guitarra O la tuviste encima? Y dirá Ocho o nueve años Lo que pasa es que yo Después me tiré más al piano Al teclado Vos a soltar Bueno Bueno Al cintón Y me encanta O sea Hablas dos Los dos Che Leo ¿Y cómo lo ves que un nene Un niño O que nosotros somos todos padres Se meta con el mundo de la música? Lo mejor Es lo mejor Es muy sano Es muy creativo Bueno Está súper Investigado Las funciones del cerebro Cómo trabajan Y bueno Y si alguien cree en la parte espiritual Es totalmente Un masaje para el alma Vos tenés tu propio estudio ¿Tengo entendido? Sí Sí Con Daba Bursuk Un técnico allá de Capital O sea que todos los días Te vas para Todos los días Para allá Sí Estamos grabando varias cosas Porque digamos El proceso de la grabación De un disco Lleva su tiempo ¿No es cierto? Mucho tiempo Muchas horas Muchas horas De estar ahí Escuchando Arreglando Editando Sí Porque uno a veces Escucha el CD O el tema Y dice Che mirá que bueno Pero en realidad ¿No es cierto? En la cocina ¿Cuántos está? Muchas horas Por ejemplo El primer disco de Distendity Fueron dos años Acá en Sonósfera Un estudio muy bueno De acá de La Plata Dos años Y ahora este La actual ¿Tenés el nombre? Todavía no ¿No sabés? Todavía no Bien Pero tengo temas Que yo tocaba Que nunca los había grabado Y temas nuevos ¿Y nos podés tocar algo? ¿Por ejemplo? Sí Cuéntale Que estoy contento Que hace rato Que quería estar así Que casi ni fumo Y un whisky viene bien Cuando a la noche Me acuerdo de su piel Cuéntale que estoy tranquilo Distendido Distendido voy O trato de intentar Pasan los años Y el jugador quedó Porque se entrena Como un gladiador Las relaciones Los desengaños Son los estados De ternura De locura Ficción o realidad Tengo aprendido Dormir tranquilo Que todo pasa Y cuando pasa Siempre llega La nueva ilusión Un pedacito ahí No está ensayado Ni ahí Te maté Porque dije Tirame algo Esto es de lo nuevo Que va a estar sonando Estás grabando Bien ¿Y qué haces todos los días? ¿Te vas a Capital? ¿A tu estudio? No, yo vivo allá Ah, bueno O sea que hoy te viniste para acá Anoche Que grande Bien, eh Valoramos ese esfuerzo Me viene a producir Un poquito de cosas De derrumbados ¿Y hoy laburás? ¿Cómo de hoy? Hoy tengo yo Con Saxo Beat Y con Baby Doll ¿Doblí te metés? ¿Y cómo es? Distinta hora Nosotros estuvimos Baby Doll Para ahí Estuvo en el casamiento De nuestro amigo El doctor Bolaños Ah, mirá Él estuvo Yo me acuerdo Que me acerqué Me dio así como Derrumbado ¿No me acuerdo? ¿Te acordás? No me acuerdo Mi estado Mi estado 4 o 5 de la mañana No me acuerdo Como estaba Pero él animó Bueno, o sea ¿Ha animado? Yo creo que Si hacemos un recono Bueno, Facu De Rulo Ha estado también Muchas cosas Seguramente En alguna fiesta Sí Muchos lados Muchas cosas Muchas ¿Y qué queda? ¿Cómo sigue el tema? Grabar Y no te cansás Porque uno dice Che, pero tantas veces Tocar a la noche Y volver Viste, a mí me pasaba Cuando era música Bueno Viste que dije Bueno, basta Te tienen que gustar Es el lugar donde vos Sentís que no pasa el tiempo Donde vos sentís que no te duele nada Ese es tu lugar Bueno, a mí me pasa con el escenario Me pasa cuando estoy grabando Me pasa cuando estoy componiendo Te sentís bien Es el lugar donde vos Viste Cuando sos chico Y jugás Y pasan las horas Bueno Eso es lo que pasa con la música Por supuesto que tiene su parte De que te tenés que preparar Yo ahora tengo que ir a Capital Preparar todo Para el show de esta noche Los shows de esta noche Toda esa parte Digamos que es la más laboral Pero una vez que lo estás tocando Ya está El día previo a un concierto ¿Qué haces? O el día O las horas antes Repasás un poco las letras Ves la lista Lo que se llama el track list Decís Bueno, vamos a tocar esto Se trabaja el track list Si hay un tema nuevo Pasás las letras En tu casa Generalmente no Porque sacás un tema nuevo Cada tanto Es importante el ensayo ¿No es cierto? Sí Viste que hay bandas Que ahora no ensayan mucho Bueno, con Baby Doll Después de tantos años Ya no ensayamos Sale de memoria Y los temas nuevos Se sacan cada uno por su parte Y vamos al show directamente Con Saxo Bits Si estamos ensayando muchísimo Porque estamos continuamente Creando cosas nuevas Eso es electrónico Electrónico, sí Calculo que hay que ensayar Porque debe ser como un equipo Una banda, ¿no? Exactamente Que se tiene que conocer Los momentos de cada uno Cuando entra uno Cuando no Tal cual, sí, sí Lleva una coordinación También que lleva muchas horas Muchas horas Y es fundamental el ensayo Como un entrenamiento Te hago una pregunta Que siempre que hemos Sos el primer músico Que viene desde mi balcón En este año En esta temporada En la cuarta Aquí en Radio La Plata Y siempre a los intérpretes O a los músicos Que hemos tenido en el piso Les he preguntado ¿Se puede vivir de la música? ¿Viste? ¿Y se puede tocar? O sea, en la ciudad de La Plata Este es como que cuesta Y todo El negocio es al revés Es como que el bar ¿No? Especula un poco Es lo que yo Digamos Tengo Conocidos que tienen bandas Que difícil es tocar Hay que insistir Hay que insistir Hay que persuadir Al dueño del local Bueno ¿Se puede llegar a vivir Digamos De la música? Y en mi caso Se dio Yo creo que sí La mayoría de los músicos Que conozco Que trabajan conmigo Viven de la música Es paradójico Pero que Mi así Resumen es Para vivir de la música No tenés que pensar en la plata Claro Porque cuando pensás en la plata Durás muy poco Cuando pensás en el dinero Exacto Bueno, en general también ¿No? Cuando uno va atrás del dinero En general Uno va atrás del dinero Creo que ponerse la camiseta Es lo más importante Pase lo que pase Y laburar Y practicar Y ensayar Y tenés épocas Que ganás bien Tenés épocas Que no ganás nada Que te gastaste Lo que ganaste Cuando ganaste bien Pero Realmente se puede vivir Sí Ahora, ¿y por qué El rockstar O estos falsos rockstar O estas bandas nuevas Viste Se creen que Llevan el mundo ¿Por qué Se la creen los muchachos? Leo El ego Sí Porque ponen el ego Por delante El ego, claro Sí A mí personalmente Cuando vos decís Hablar de perfil bajo Me pasa eso De que prefiero Vivir la normalidad Y no ¿Qué te vas a creer? No, bueno Pero digo A veces Viste Decís 22 años 3 discos 2 y 1 casi al salir No cualquiera Lo puede hacer Buenas letras Buena variación de sonido Porque es eso Vos tenés Vos tenés Barres De un lado al otro Con la música Que no todo el mundo Cualquier persona Está bien Por ahí tiene un productor O tiene un representante Que lo acomoda un poco Yo digo Bueno Ese es el mensaje Que nosotros queríamos Rescatar Y por eso te traemos Vos decís Tipo con 22 años de carrera Platense Bueno Estamos en Radio La Plata Bueno Vamos a fomentar Y difundir A nuestros artistas Que no es que empezaron Hace un año Están hace 22 años Que vienen Y vienen Con tres discos Bueno, buenísimo Así que es un gusto Para nosotros Que estés acá ¿Nos cantás una canción más? Bueno ¿Y te dejamos libre? Dale Que tenés que ir a ensayar Agradezco mucho A todos Recordemos ¿Cuándo vas a estar? Primer showcito Acá en La Plata 15 de julio En La Queimada Miércoles 15 de julio Ya con nombrar A Derrumbados Entran gratis Porque además Después te vas a Las Leñas A laburar Con tu otra banda Con Saxo Beat Con Saxo Beat Un mes más o menos Un mes sí Bien, la pasás mal Leo Mal Estuviste en La Costa En el verano Bien ¿Viste? Se puede decir Pará ¿Qué le decimos a los muchachos Que están empezando a tocar Y quieren a una banda? Que toquen Y que se profesionalicen Y que no piensen en la plata Que gasten Inviertan Espectacular En tiempo Y instrumentos Y profesores Y lo demás viene solo Y cuando tengan que venir Bien Exacto Nos escuchamos a Leo Gaspar Su tercer y última canción Aquí y desde mi balcón A través de Radio La Plata Bueno, les traigo una primicia A ver Si te parece bien Pero por supuesto Yo pensé Desde mi balcón Digo, seguramente Esta consigna la habrán tirado A ver ¿Qué pasó en tu balcón? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Nunca lo tiraron? No, es verdad No Bueno, yo me fuiste a pensar Lo vamos a tirar la semana que viene Digo, las cosas que pasan En los balcones propios Y en los balcones ajenos Encantan Y las cosas importantes Que han pasado en los balcones Entonces Esta mañana me levanté Mientras tomaba unos mates Con mi vieja Escribí Una pseudo canción Si me permiten Eso es un grasa Eso es un grasa No, esto queda grabado Queda grabado Te inspiró el balcón Te inspiró el balcón Porque digo Cuántas cosas lindas han pasado Cuántas cosas jodidas han pasado Y hemos pasado Entonces dice Más o menos así Mirá que no tengo bien No pasa nada Esto está recién sacado A ver Desde mi balcón Yo me enamoré Cuando vi a la chica Del sexto primero Y ahora canto Desde mi balcón Y ahora canto Desde mi balcón Si viviera Cristo Desde su balcón Daría un sermón Con un whisky on the rocks Si viviera el che Desde mi balcón Y ahora canto Desde mi balcón Muy buena Muy buena canción Muy buena canción, Leo Muy buena Te parece que te la van a robar Emotiva Muy buena La verdad que gracias Por tomarte este momento De escribir Un gustazo Y bueno, gracias Y acá estamos Siempre bienvenido vas a ser Y esta canción queda Para el programa Cuando quieras Se la grabo Y la pasas Cuando quieras No, al revés Cuando vos quieras Nos la grabás Y nos la mandás Y se va a sonar Perfecto Me encantó Excelente Bueno Muchos éxitos en Las Leñas El 15 de Julio En La Queimada Y en Donde Escolio La Queimada 60 y 26 ¿A qué hora tocas más o menos? A las 10 puntuales Y se dicen Recontra puntuales Si, está muy bien Que los músicos sean puntuales Porque después hay un concurso de canto Bien Si dicen derrumbados Entran gratis Si dicen derrumbados Llamando por teléfono Y reservan Y aparte se come bárbaro Y lo último que te quiero decir Adelante Agradecerlos a ustedes Y especialmente Al público A la gente Que me viene siguiendo Hace muchos años Bien Te pueden seguir por Facebook Leo Gaspari Por Twitter Arroba Leo Gaspari Arroba Leo Gaspari Ok, puede ser Si, aquí está Arroba Leo Gaspari Le mando un beso a Luciana De Tucumán Que me maneja Toda esa parte de las redes Tu community manager Exactamente Buenísimo Leo Muchísimas gracias Danés web Algo más No, no Eso Ahí está lo de Saxobeat También Lo pueden encontrar En Saxobeat En Facebook Y Baby También Le puedo pedir a Leo Un pedacito de Cansado de esperar Si Dale Esperamos Como no Este es un tema Que compuso Lucas Gaspari Y yo le metí Otra parte Así musical Como para Poder grabarlo Me mataste No soporto estar En esa habitación Cansado de esperar Por su contestación Y no puedo olvidarme De ella De ella No lo puedo lograr Y no lo puedo lograr Y ahora estoy cansado De esperar Cansado de esperar Las heridas Ya no gritan más Las marcas Quedarán Un aplauso Para Luquita 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 Gracias por ver el video